Sí, aquí estamos luchando, son partidos duros, ninguno es fácil, pero bueno, así con el apoyo de los compañeros podemos sacar los resultados adelante, gracias a Dios. Y todos aportamos aquí, como ven, aquí toditos le meten y por eso salen buenos resultados. Los CNT siempre protagonizan cualquier torneo, cualquier campeonato. Sí, realmente sí, y lo bueno es que siempre estamos ahí peleando la punta y siempre estamos metidos entre el montón. ¿El último partido, la siguiente semana, el último partido de la primera etapa? Creo que sí, si te digo, te miento, no soy de seguir mucho lo que es la tabla de posiciones, todo eso, no soy de seguir mucho, pero creo que sí es la última fecha de la semana que viene, creo que, de la primera etapa. Bueno, ahora esperar al rival, seguirse preparando y seguir sumando para estar en los primeros lugares. Así es, aquí a tratar de hacerlo mejor para sacar buenos resultados. ¿A quién le dedicas este triunfo? Este triunfo se lo dedico a la hinchada, a mi esposa y a mi hijito Keylor y a todos los compañeros que se lo merecen, porque también apoyan mucho en el equipo. Saludos para CNT y también para Intercadena. Un saludito para CNT, para Intercadena y para Salseros en el Deporte.